Bien, hoy es lunes 17 de septiembre, perdón, hoy es lunes 17 de octubre de 2016 y este es un nuevo episodio de Lab Insight. Lab Insight, novedades y herramientas para la comunicación social en la era digital. Y bien, después del lapsus que me acaba de suceder, pues vamos a empezar este nuevo episodio. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que cuando estamos en lo mejor de alguna actividad, inclusive tal vez de alguna reunión familiar, o estamos en algún momento que quisiéramos capturarlo y conservarlo en nuestro carrete fotográfico, resulta que nos quedamos sin memoria. Nos quedamos sin memoria y pues en ese momento, en el momento preciso que necesitamos utilizar nuestro dispositivo móvil para dedicarnos a hacer fotografías, pues tenemos que tomarnos la molestia de buscar cuáles son las fotografías, los videos que no nos sirven y liberar espacio porque nuestro teléfono está saturado. Esta es una circunstancia, una situación que seguramente, pues nos ha pasado a muchos y Google, este grande de la tecnología y de internet, pues está buscando, o más bien está proponiendo una forma de facilitarnos esta importante y engorrosa tarea. Así es, actualizó Google Fotos y estas son las cosas que hoy por hoy esta nueva aplicación puede hacer por nosotros. Google Fotos es sin duda uno de los mejores productos que tiene esta empresa. Desde su anuncio a inicios del año pasado, el servicio de almacenamiento de imágenes y de videos se ha ganado a los usuarios gracias no solo al espacio ilimitado. Así es, Google nos ofrece espacio ilimitado, así como cuando lanzó por primera vez Gmail, que ofrecía una cantidad para entonces inimaginable de almacenamiento. Google Fotos ofrece lo mismo, aparece ofreciendo espacio ilimitado para guardar nuestras fotos, nuestros recuerdos. Y aparte de eso, no es que solamente nos ofrece una gran cantidad, cosa que quizá ya lo empezó haciendo Flickr, ofreciéndonos un terabyte de espacio para almacenar nuestras fotografías. Google no se queda ahí, Google nos ofrece muchas cosas más e incluye funciones inteligentes. Y cuando digo inteligentes, pues sí que son inteligentes, porque de hecho están basadas en tecnología artificial. En su más reciente actualización, Google Fotos permite arreglar de forma rápida las fotos giradas y crear animaciones a partir de videos. Esto es genial para quienes quizá estamos haciendo una cobertura y pues, como todos sabemos, quizá Flickr, perdón, Twitter no nos ofrece la posibilidad de sacar el provecho que quisiéramos todas nuestras fotografías. Ahora con Google Fotos podemos hacer animaciones y convertirlas en GIF. ¿Qué tal? Además de esto, en aquellos países donde se encuentran las funciones de reconocimiento facial activadas, Google Fotos nos mostrará los mejores momentos de nuestros amigos y familiares en nuestro carrete fotográfico. Así es, las ventajas de la inteligencia artificial ahora aplicadas a un software móvil que nos va a hacer la gestión de archivos fotográficos mucho más fácil. Con estas nuevas características que están disponibles tanto para los teléfonos Android como para el sistema operativo de Apple y también que están disponibles en la web, es cada vez más, Google Fotos es cada vez más que un mero servicio de almacenamiento en la nube. No sé si les ha pasado, a mí sí, que a veces he querido, he estado animándome por optar por uno de estos servicios de almacenamiento en la nube para hacer un respaldo fotográfico, pero el hecho mismo de que no vaya más allá que únicamente funcionar como un disco duro externo, como un respaldo nada más, pues como que no era del todo convincente. El hecho de que aparte de almacenar nuestras fotografías podamos editarlas, podamos sacarles un mayor provecho, es mucho más útil. Así es, así que vamos a hacer hoy un repaso sobre las nuevas características que ofrece Google Fotos y de paso les invito, te invito a ti que me estás escuchando, que probablemente en tu teléfono, a que utilices esta aplicación. Y claro, si es que conoces alguna prestación que quizá en este podcast no la mencionemos, pues sería genial que me la comentes. El primer beneficio que podríamos destacar de la nueva Google Fotos es que permite crear animaciones a partir de videos y fotos. Desde el principio, esta aplicación ha sido capaz de crear GIFs animados a partir de nuestras imágenes. Ahora también puede hacerlo analizando segmentos de nuestros videos. La aplicación examina diferentes segmentos para capturar actividad y crear pequeñas animaciones fáciles de compartir. Ya la estuve probando, inclusive el menú compartir es muy completo, está muy bien pensado. Otra de las, una segunda característica que más bien vamos a destacar es las rotaciones sugeridas. Y aquí sí tiene que ver o tiene un protagonismo la inteligencia artificial de Google, que ahora detecta de todas nuestras fotografías, de todas las fotos que hemos hecho, detecta cuáles están invertidas y nos sugiere que las enderecemos o las rotemos. No tenemos que hacer más que revisar las sugerencias y en un solo toque la aplicación las va a arreglar por nosotros. La tercera característica de Google Fotos es la de los recuerdos. Tiene un apartado que está denominado en inglés Rediscover This Day, que es Redescubrir Este Día, donde se encarga de seleccionar la aplicación por sí sola, un grupo de imágenes para recordar el pasado, para hacernos recordar el pasado y nos lo presenta en una página principal con algún efecto especial. Muy interesante, parece que Google se ha dado cuenta el impacto que ha tenido Facebook con esto de hacernos recordar momentos y lo está aplicando para esta aplicación. La cuarta característica de esta nueva aplicación, de esta actualización más bien, es que se pueden crear de manera inteligente los álbumes. Google Fotos ahora es capaz de detectar la relación entre un grupo de fotografías y de añadir información y contexto relevantes. Cuando capturamos imágenes o videos desde una ubicación determinada, esta aplicación va a crear un álbum automáticamente y puede hasta agregar un mapa con el itinerario en el que hemos estado, no sé, caminando tal vez o viajando, yo qué sé. La siguiente característica es sobre la búsqueda inteligente. Siendo un servicio de Google, no es de extrañar que esta cuenta tenga una excelente función de búsqueda. Fotos ahora es capaz de reconocer con bastante exactitud casi todos los elementos de una imagen. Podemos buscar desde todas las fotos de un gato negro hasta todas aquellas fotos donde aparezca el color naranja o todas las que se tomaron en un lugar específico y un día específico. En mi caso personal, sucede que a veces, pues como utilizo el mismo dispositivo, tanto en mi trabajo como en mi vida cotidiana y en el uso personal que le doy al teléfono, pues sucede que se me mezclan las fotos y es súper tedioso clasificarlas o tal vez dedicarme a escoger las que hice en mi trabajo y pues eliminarles a esas para que ya no ocupen más espacio en mi dispositivo. Así que seguramente con esta nueva característica que ofrece Google Fotos, pues esto va a ser mucho más fácil. Otra característica es el reconocimiento facial. Aunque esta función tuvo algunos tropiezos al inicio, Google la ha estado afinando. Ahora es capaz incluso de organizar nuestras fotos en álbumes con mejores momentos de nuestros familiares, de nuestros amigos y también puede ayudarnos a redescubrir imágenes antiguas con las personas que aparecen en nuestras fotos más recientes. Luego de esto, pues vamos a ver una de las características que se constituye quizá en la fortaleza más trascendente de esta nueva actualización, que es la compresión de alta calidad. La forma en que Google Fotos logra ofrecernos almacenamiento ilimitado es utilizando un tipo de compresión especial en nuestras imágenes y videos. Sin embargo, contrario a lo que podamos pensar cuando leemos este término compresión, más bien se trata de un servicio que quizá comprime las fotografías, pero no les resta del todo calidad. Tanto así que el ojo humano no es capaz de detectar esta compresión. Cuando nosotros nos descargamos esta aplicación y la utilizamos por primera vez, nos da la opción de elegir si es que queremos un almacenamiento ilimitado con el cual lógicamente nos ofrece este tipo de... está condicionado por esta compresión o si queremos un espacio ilimitado en el cual no hay la compresión y podemos nosotros guardar nuestro contenido en el formato en el que hacemos. Lógicamente esta opción es para quienes trabajan o hacen fotografías con cámaras reflex digitales y demás, quienes sí necesitan conservar quizá todas las características de las fotografías. Pero en el uso cotidiano que nosotros le vamos a dar, la opción ilimitada está perfecta. Para quienes compartimos fotografías en redes sociales, está más que bien. Otra de las características son los álbumes compartidos. Fotos es capaz de reconocer a las personas de nuestras fotos y pedir autorización para compartir la imagen o etiquetar a alguien siempre que nosotros lo decidamos. Claro, la aplicación también permite compartir imágenes de forma sencilla a través de email, mensajes de texto y desde la misma aplicación, lógicamente. Bueno, y la penúltima característica que vamos a revisar hoy es sobre la edición. Fotos también nos dejan añadir muchos de los indispensables filtros ahora tan comunes dentro de las aplicaciones, inclusive ya los mismos teléfonos inteligentes vienen con filtros cargados por defecto. Y claro, Google Fotos permite hacer esto también, permite hacer correcciones automáticas y otra serie de funciones básicas de edición. Así que, estas son las características principales y claro, lo más novedoso que ofrece, como les decía. ¿Qué pasó? Bueno, esto es un poco vergonzoso, acaba de entrar una llamada y algo pasó con la grabación. Bueno, así que, pues, al parecer la aplicación sigue grabando y, pues, vamos a concluir y esperemos que esto salga y se pueda publicar. Como les decía, Google Fotos es una aplicación excelente para liberar espacio. Tanto así que nos hace muy fácil el proceso de desocupar la memoria de nuestro móvil. Ya que sube automáticamente las fotos de la nube cuando tiene conexión al internet inalámbrico, así que no va a consumir nuestro paquete de datos. Y de esta manera nosotros vamos a tener siempre disponibilidad de memoria para cuando hacemos nuestras fotografías. Eso básicamente es todo lo que ofrece, bueno, son las características más destacables de lo que ofrece ahora Google Fotos. Y les invito a revisarlas, a descargar esta aplicación, a utilizarla y a comentarme qué les ha parecido, así como, no sé, tal vez compartir alguna característica que se me haya escapado, que ustedes consideren que valga la pena comentarla. En tan solo un año esta aplicación se ha hecho de 200 millones de usuarios. Estos usuarios ocuparon 13.7 petabytes de almacenamiento. Estos son unos datos interesantes. Cosa que cuando escuchamos semejante cantidad, pues, nos damos cuenta del tamaño de la empresa que está detrás de esto, ¿no? Son pocos los que pueden competir con este servicio. Prácticamente está dejando de un lado a lo que, tal vez, al esfuerzo que hizo Yahoo con Flickr y ahora, pues, Google está añadiendo funciones cada vez más útiles y más interesantes. Lo que le ofrece a esta aplicación un futuro muy, muy prometedor. Esto ha sido Lab Insight, un episodio un poco diferente. Entró una llamada y se me complicó la grabación un poco. Espero que esto siga grabando y espero poder escuchar este podcast completo. Eso. Escucha. Adelante. Retrocede. Repite. Comparte. Interactúa. Cuando quieras, como quieras, donde quieras. Esto es un podcast. Podcast. Esto es Lab Insight. Lab Insight. Gracias por escuchar Lab Insight. Nos escuchamos mañana.